Que hay dengue en Bolivia, pero no tenemos alertas oficiales, ni yo por lo menos no dispongo de información oficial de Bolivia. Pero para nosotros estamos en una etapa, en un momento crítico del año, cuando han comenzado las lluvias, cuando las temperaturas y las humedades son altas. Por lo tanto es uno de los momentos más riesgosos para este tipo de enfermedades transmitidas por mosquitos. Especialmente aedes aegypti que transmite el dengue, pero también transmite otros dos virus que se están difundiendo en América. A partir del 2013 se detectaron los dos primeros casos en América del virus chikungunya, que es un virus africano, que desde hace unos 10 años comenzó a expandirse y salió del África y se metió en varios otros continentes incluso, en Asia. Hubo un brote en el 2007 en Italia. Y en el 2013 se detectan los dos primeros casos en la isla de San Martín, en el Caribe. Muy poco tiempo después se había diseminado todo el Caribe excepto Cuba. Y a un año y meses de la detección por primera vez de este virus, los casos en América están superando los dos millones. Desde que comienzan las lluvias hasta el día 180 tenemos riesgos. Esas son informaciones que nosotros vamos haciendo relevamientos todo el año en todas las localidades y vamos estratificando y jerarquizando las áreas de riesgo. Bueno, los departamentos de mayor riesgo para nuestra provincia, para cualquiera de estas tres enfermedades, son el departamento de Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara. En menor grado, el Carmen Capital y el resto de la provincia no tienen riesgo de epidemias, de dengue o de cualquiera de estas enfermedades transmitidas por Aedes. La quebrada de Humahuaca, La Puna, no tiene riesgo porque no hay Aedes. Todos los hospitales deben estar preparados para asistir a este tipo de casos. Pero los hospitales de los departamentos, San Pedro, Ledesma, Santa Bárbara, Capital, El Carmen, tienen que estar preparados para asistir los casos y para soportar, si es necesario, espero que no lo sea así, una epidemia de estas enfermedades.